Desde las fuertes críticas que le hizo Freddy Nestrosa al VAR luego de que no le validaron un aparente gol a favor del equipo tiburón hasta el top 10 actualizado de los equipos más valiosos y más costosos de la liga Betplay y este es tu noticiero Camilo MD Como están parceros sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que han pasado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana Como siempre empezar estos hermosos noticieros recordándote que puedes descargar totalmente gratis la aplicación de OneFootball aplicación en la cual te puedes enterar de todo lo que pasa con tu equipo favorito y de paso aplicación en la cual puedes ver todos los partidos de la Bundesliga totalmente gratis Dicho eso señores pasamos con el resumen de los partidos que se han jugado por la fecha número 1 La liga colombiana empezó este fin de semana con el partido entre Independiente Medellín y Águilas Doradas partido que quedaría empatado por 1 a 1 El gol para el equipo poderoso lo marcaría Agustín Buletich al minuto 51 y el gol del empate para Águilas Doradas llegaría por medio de Johan Rodríguez Ya para el día sábado tendríamos el partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla partido que empezó ganando el equipo barranquillero con gol de Juan David Rodríguez pero que luego el América de Cali en los últimos 15 minutos lo logró remontar Los goles fueron marcados por Javier Ortiz, Rodrigo Ureña y Adrián Ramos Ese mismo día en las horas de la tarde tendríamos el regreso del deporte esquindío a la primera división y qué mejor manera que estrenarse ganando por 2 a 0 Los goles para el equipo de Armenia fueron marcados por Luis Fabian Mina y por Jim Alfiligrana Ese mismo día en las horas de la noche Santa Fe recibía al Deportivo Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín y terminaría perdiendo por 2 a 1 Gol para Santa Fe de Kelvin Osorio al minuto 72 y los goles para el Deportivo Cali fueron marcados por John Vázquez al minuto 36 y Andrés Valanta al minuto 93 La jornada dominical empezaría con un envigado 2 Atlético Nacional 2 goles marcados para el equipo visitante por Harlan Barrera y Jefferson Duque mientras que para el equipo local terminaría marcando el empate Andrés Rodríguez y Yasser Asprilla En las horas de la tarde Patriota recibía a Atlético Bucaramanga y terminaría perdiendo por 2 a 0 Los dos goles para el equipo visitante fueron marcados por Brian Fernández y Andrés de Jesús Armiento El último partido de la jornada dominical sería ante el Deportivo Pasto y Millonarios partido que ganaría el equipo visitante por 3 a 1 Gol para el Deportivo Pasto de Carlos Daniel Hidalgo y goles para Millonarios de Emerson Rivaldo y doblete de Fernando Uribe La jornada número 1 todavía no ha finalizado los 3 partidos faltantes se van a jugar el día de hoy entre el Deportes Tolima y el Deportivo Preira 11 Caldas contra Huila y Alianza Petrolera contra Seguros La Equidad Haciendo la aclaración de que todavía faltan esos 3 partidos la tabla de posiciones se encuentra parcialmente de la siguiente manera Millonarios es líder del campeonato con 3 puntos Segundo América de Cali con 3 puntos Tercero Bucaramanga con 3 puntos Cuarto Deportes Quindío con 3 puntos Quinto Deportivo Cali con 3 puntos Sexto Nacional con 1 punto Séptimo Envigado con 1 punto Octavo Medellín con 1 punto Noveno Águilas Doradas con 1 punto Y de ahí para abajo todos con 0 puntos Alianza Petrolera, Atlético Huila, Deportes Tolima, Deportivo Preira, La Equidad, Once Caldas, Santa Fe, Junior, Pasto, Jaguares y Patriotas Boyacá La Liga Femenina ya culminó la fecha número 2 que dejó los siguientes resultados Real Santander 3, Atlético Bucaramanga 1, Deportivo Cali 1, América 0, Santa Fe 2, Forzales 0, Millonarios 2, Llaneros 1 y Nacional 2, Medellín 0 El día de ayer domingo se confirmaron cuáles van a ser los horarios de la fase número 3 de la Copa Colombia Fase que enfrenta a los equipos clasificados de la categoría B contra los equipos de la primera división que no clasificaron a torneos internacionales Los partidos van a empezar este 28 de julio con el encuentro entre Patriotas y Real Santander a las 3 de la tarde Atlético Bucaramanga en Vigado a las 6 de la tarde y Medellín Once Caldas a las 8 de la noche Para el día 29 de julio tenemos Boyacá Chico contra Llaneros a las 3 y media de la tarde Jaguares contra Barranquilla a las 5 y media de la tarde Y Deportivo Pereira contra Boca Juniors de Cali a las 7 y 40 de la noche El último partido de ida de la fase número 3 se disputará entre Alianza Petrolera y Millonarios el 4 de agosto a las 8 de la noche Dicho esto señores pasamos ahora con un corto resumen de los últimos fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano El primero y el más llamativo se dio en las horas de la mañana del día de hoy Chicho Arango, uno de los principales delanteros del equipo embajador en el último semestre Ha sido confirmado como nuevo jugador de Los Ángeles FC Equipo de la MLS donde ya se encuentran otros colombianos como Eddie Segura, Eduara Tuesta y Jesús Murillo Santi Moreno, una de las promesas más grandes que tiene el fútbol colombiano actualmente en el América de Cali Parece que también se va a ir a la MLS con el Chicho Arango Al parecer habrían llegado dos ofertas, una del Portland Timbers y la otra del Atlanta United Ofertas que según cuentan algunos periodistas serían lo suficientemente grandes como para que Tulio Gómez no lo piense dos veces El Bolillo Gómez, entrenador de Independiente Medellín, ha descartado rotundamente la posible llegada de Teófilo Gutiérrez al equipo poderoso Desde la ciudad de Barranquilla se especula que podría estar llegando a presentar exámenes médicos a algún equipo de Bogotá O a algún equipo del departamento de Santander Sebastián, Osorio, Joan Montes, Cristian Rodríguez y John Palacios son nuevos jugadores de la América de Cali Llegan todos procedentes de León de Itagüí Y para finalizar tenemos un rumor en este caso de un posible fichaje de sponsor deportivo Y es que como lo hizo Santa Fe este año que se pasó de Umbro a Capa Y el Deportivo Cali que se pasó de Puma a Lecoque Sportif Según comentó el periodista Diego Rueda Adidas estaría muy cerca de llegar a ser un sponsor deportivo De las camisetas de Independiente Medellín actualmente con Puma Y de Junior de Barranquilla actualmente con New Balance Y luego de este corto resumen de fichajes, salidas y rumores pasamos con más noticias del fútbol colombiano Y empezamos con las declaraciones de algunos entrenadores luego de sus partidos por la fecha número 1 Alberto Gamero entrenador de Millonarios que actualmente es 10 del campeonato comentó lo siguiente Es un partido que para nosotros se puede decir que fue bueno, no redondo pero bueno Siempre ganar es bueno, se cometieron errores pero los vamos a corregir Ganamos contra un rival duro y fuerte, nos empató y luego el equipo hizo cosas buenas y vamos a seguir mejorando Alejandro Restrepo entrenador de Atlético Nacional que terminó dejando escapar la victoria luego de ir ganando por 2 a 0 comentó lo siguiente Me quedo con el muy buen primer tiempo que hicimos y los primeros 15 del segundo El equipo tenía esa intención de tener la pelota y generar superioridades Quizás en el momento del 2 a 1 del envigado perdimos un poco de atención y luego en una jugada nuestra En una transición nos generan la segunda anotación Harold Rivera entrenador de Independiente Santa Fe que dejó escapar el empate en el último minuto comentó lo siguiente Algo negativo por el resultado, no queríamos iniciar de esta manera, hay cosas buenas y otras por mejorar Trabajamos una estructura a lo largo de la semana pero tuvimos que cambiar por temas de lesiones En el segundo tiempo replanteamos y mejoramos, sin embargo en la última jugada nos convierte Sobre la ausencia de Leandro Castellanos en el equipo cardenal que sin duda alguna fue una de las variantes que determinó el resultado del partido comentó lo siguiente Lo de Leandro si es más demorado, por lo menos un mes más, ojalá sea menos, es un gran profesional y una persona dedicada Confiando en Dios para el próximo partido podremos contar con Dairon y Alexander Mejía Uno de los partidos más interesantes de toda esta fecha número 1 fue el partido entre Juniors de Barranquilla y América de Cali El partido para la gente que no lo recuerde tuvo varias jugadas polémicas Primero un penalti a favor del América de Cali, terminó tapando Edric Chaus, portero de Juniors de Barranquilla Luego Junior se va arriba con un gol de Juan David Rodríguez antes de que se acabara el primer tiempo Y a pesar de que en el segundo tiempo estaba dominando el encuentro, faltando apenas 15 minutos para que se acabara el encuentro Gabriel Fuentes como cosa rara terminó siendo expulsado El lateral izquierdo del equipo tiburón dejó un hueco bastante grande por esa zona Y literalmente por ese lado izquierdo terminaron llegando los 3 goles del América Pero antes de esa jugada se presentó una más polémica que tuvo la asistencia del Barr Y tuvo que ver con una jugada de ataque del equipo tiburón en la cual el balón termina sorprendiendo al portero del América de Cali Y este casi que la termina salvando en la raya Aunque para algunas personas luego de ver la repetición de este partido en varios ángulos Aseguraron que el balón alcanzó a entrar completo y que era gol del equipo tiburón Que en ese momento hubiera sido el 2 a 0 A pesar de esto el Barr aseguró que la pelota no había entrado completa No valió el gol del equipo tiburón y ya sabemos el resultado Por esta razón Freddy Nestroza jugador del equipo tiburón luego de la derrota y de esta jugada en específico Soltó la que seguramente será la primera de muchas críticas que le llegarán al bar durante este semestre En este caso Freddy Nestroza colocó una historia en la cual decía No pedimos que nos regalen nada porque sabemos que vamos contra todos Pero que tampoco nos quiten No es justo que tantas cámaras se equivoquen solo con nosotros No es excusa pero no es la primera vez que pasa este tipo de cosas en este tipo de partidos Las críticas de Freddy Nestroza como te lo comentaba seguramente serán las primeras de muchas Que van a tener todos los equipos del fútbol colombiano con el Barr Pero me gustaría saber la opinión de todos ustedes Los que pudieron ver el partido o han visto la repetición de la jugada ¿Consideras que la pelota si entró en su totalidad por lo cual Junior merecía el 2 a 0? ¿O por el contrario consideras que el portero del América alcanzó a salvar la pelota y esta no entró completa? No ha pasado más de un mes desde el fallecimiento de una de las leyendas más importantes de Millonarios Y que pasó por varios equipos del fútbol colombiano como lo fue John Mario Ramírez El cual para el momento de su fallecimiento se estaba desempeñando como entrenador de Patriotas Boyacá Por esta razón el equipo de la ciudad de Tunja en su primer partido de la liga Betplay contra el Bucaramanga Durante este fin de semana estrenó una nueva camiseta en honor a John Mario Ramírez La camiseta fue portada por todo el equipo al momento de los actos protocolarios Y según me ha confirmado en las últimas horas Patriotas Boyacá Están muy interesados en regalar alguna de estas camisetas homenaje Que le hicieron a John Mario Ramírez a algunos seguidores del canal de CamiloMD Por lo cual si alguno de ustedes que está viendo el video quiere ganarse alguna de estas camisetas en honor a este gran jugador Le pido por favor que esté muy atento a mis redes sociales que seguramente durante esta semana les diré como participar Pero si hablamos de camisetas que no generan alegría sino un poco de rechazo Tenemos las camisetas que utilizó el equipo femenino de Millonarios en su partido contra Llaneros Camisetas que claramente eran tallajes de hombres y que literalmente a todas les quedaban tan grandes que parecían patas Según confirmó una de las cuentas más famosas de Millonarios en Twitter El problema de las camisetas es que el contrato con Adidas no especifica o no obliga a la empresa A hacerle camisetas personalizadas a las niñas de Millonarios Por esta razón a todas les tocó jugar con las camisetas extra grande Y que sin duda alguna tuvo que ser bastante molesto Teniendo en cuenta el gran calor que hace en la ciudad de Villavicencio Seguramente recordarás el gran lío jurídico en el cual está metido Nacional, Cortulua, Federación Colombiana de Fútbol, Di Mayor, Exfiscales, Cortes, Celtas Bueno, un montón de entes Pues este tema todavía sigue sin resolverse Atlético Nacional le tocó jugar su partido contra Envigado Sin Dorlan Pabón, sin Jason Guzmán, sin Felipe Aguilar, sin Ruggeri Sin ninguna contratación porque no los ha podido inscribir La primera actualización que te tengo que hacer de este tema Es que lastimosamente este tema de los jugadores de Nacional Ha pasado ya los límites de la cordura Según confirmó el presidente del Cortulua Ya han llegado varias amenazas de muerte a la sede principal del Cortulua Que le solicitan de manera obligatoria Retractarse de esta demanda contra el equipo verdolaga Y que así el equipo pueda inscribir a todos sus jugadores Llamaron al teléfono del Cortulua y dijeron que había un grupo armado Que iba a atentar contra mí Porque yo estaba robando a Atlético Nacional Que había un comando de Cali que me iba a buscar Y que me estaban siguiendo los pasos En esa misma entrevista en la cual denunció amenazas de muerte El presidente del Cortulua le respondió a Néstor Humberto Martínez El cual actúa en este momento como abogado de Nacional Yo respeto al doctor Martínez Es un gran abogado Muy respetable Pero de la parte deportiva no conoce Yo lo podría juzgar si fuera un caso penal De deporte no lo entro a juzgar Me están llamando abogados expertos en derecho deportivo Que se quieren pronunciar En lo deportivo se encuentra muy equivocado Y una gran desinformación Ahora, lo otro es que hay jugadores Alentados por Nacional a presentar tutelas Y es que ya son varios los jugadores Que han presentado tutelas demandando a Di Mayor Porque en teoría les estarían violando el derecho al trabajo El último de estos jugadores que ha presentado tutelas es Dorlan Pavón Y para finalizar con el noticiero Camilo Md Tenemos otra noticia de Transfer Market La cual durante la semana pasada Sacó el top 10 de los jugadores más valiosos de la Liga de Play Segundo semestre Luego de la salida de Borja, Teo, Giraldo, Vergara Entre muchos otros Ahora, durante este fin de semana Ha sacado el top 10 de los equipos más valiosos del fútbol colombiano Los que más valor en el mercado tendrán durante el segundo semestre El top 10 lo inicia Atlético Bucaramanga Con un valor en el mercado de 49 mil millones de pesos Noveno lugar para la equidad Con un valor de 53 mil millones de pesos Octavo lugar para Independiente Medellín Con un valor en el mercado de 62 mil millones de pesos Séptimo lugar para el Deportivo Cali Con un valor de 67 mil millones de pesos Sexto lugar para Independiente Santa Fe Con un valor en el mercado aproximado de 68 mil millones de pesos Quinto lugar para Millonarios con un valor en el mercado de 79 mil millones de pesos Cuarto lugar América de Cali Con un valor en el mercado de 85 mil millones de pesos Tercer lugar para Atlético Nacional Con un valor en el mercado de 97 mil millones de pesos Segundo lugar para el Junior de Barranquilla Con un valor en el mercado de 102 mil millones de pesos Y el primero, el equipo más valioso que tiene el fútbol colombiano actualmente O al menos el que más valor tiene en el mercado Es el Deportes Tolima con un costo aproximado de 103 mil millones de pesos Así que me gustaría para finalizar este noticiero Preguntarles a todos ustedes Qué opinan sobre esta lista de los equipos más valiosos del fútbol colombiano ¿Estás de acuerdo con que el Tolima sea el equipo más valioso actualmente? ¿Consideras que alguno debería estar más abajo y alguno otro más arriba? Por favor déjame todas sus opiniones sobre este tema acá en los comentarios Y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD Dicho eso señores pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia Los memes de la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se te haya gustado un montón Y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho ¡Suscríbete al canal!